Una casa en el cielo Un deseo de estrellas Un latir de gorrión Una isla en tu cama Una puesta del sol Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Borros y quebranto Nacer en tu risa Crecer en tu llanto Vivir en tu espalda Murir en tus brazos Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Borros y quebranto Una casa en el cielo Un jardín en el mar Una alondra en tu pecho Un volver a empezar Un deseo de estrellas Un latir de gorrión Una isla en tu cama Una puesta del sol Tiempo y silencio Tiempo y silencio Gritos y cantos Cielos y besos Voz y quebranto 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 Voz y quebranto